cómo están gente de youtube vamos a un nuevo vídeo para que chicos en el día de hoy estamos en un nuevo vídeo y en esta de vamos a jugar bate el caso este juego de gatos que está muy muy chévere y pues eso yo ya tenía una cuenta y creo que por acá dice muy regreso creo que poco localizar vuelve a debate que después de un tiempo con una ventaja ventaja en la próxima tienda turno los lotes de regreso le pueden comprar antes de superar la fase de corea aunque dice es el primer nivel así que vamos a jugar el primer nivel de corea para la gente que miga me sigue a mí desde hace tiempo 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 por ahí dios por ahí te el eso del 2018 sabrán que yo subía bate que pero yo borré todos los vídeos no sé yo antes había un montón de contenido también suya taxi planes poco juego ahí y poco vídeo yo lo borraba por ejemplo el primer pie que tengo totalmente en el canal de youtube no es primer vídeo obviamente yo creo que había como 50 vídeos antes de eso pero yo lo borré me arrepiento sí pero bueno ahora sí estoy decidido a volver a subir bate que hay bastante seguido no voy a dejar la serie votada y así como así como yo hacía con planta bolsón mismo y planta bolsón y dos que también la estoy retomando porque en cambio siempre lo subía y luego los borraba porque me daba pereza seguir con la serie pero ahora sí vamos ahora con la serie que siempre dejaba yo de lado que era planta bolsón y uno que la estoy subiendo actualmente cuando presión vídeos que también existen actualmente y se lo están apoyando mucho igual igual que tanto que está piso 1 y ahora va a tener que espero que también estén apoyando bueno creo que también apoyen un montón vale para la gente que no sabe para qué se trata este juego pues como su nombre lo dice batalla de gatos es que nuestro ejército gato no va a ir pasando a combatir en diferentes países del mundo como pueden ver el mapa bueno es un mapa mundi todo el mundo y vamos a ir invadiendo algunos países tenemos que derrotar los países cada país tiene un enemigo más fuerte vamos a ir desbloqueando diferentes gatos vamos a estar peleando con trajes femenales enemigos cada vez más fuerte nuestro gato cada vez más fuerte y pues eso es un juego bastante larguito que creo que ya después de terminar el modo de la es que no voy a espolear no voy a espolear estoy muy emocionado como está viendo el canal están apoyando muchísimo el contenido por fin estoy muy feliz y quiero tener mucho mucho contenido nuevo porque si yo también quiero subir el punto que tengo guardado ahí desde hace tiempo para subir pero también voy a estar subiendo el contenido que ya tengo guardado hace tiempo y contenido nuevo para el aire fresco al canal como quiero subir guad simulator el 1 guad simulator simulator también quiero subir su taikon su taikon slide rancher y todo su juego está tengo una estoy muy motivado en el canal actualmente y eso que ahora no me da tanto tiempo subir vídeos pero igual estoy súper motivado a ver dice que desbloquea aquí muchas cosas mira todo lo que desbloqueado dios 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 mira 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 ya estamos aquí en esto es dice sellos de lealtad juega cada día pregaste sellos ok 30 friscas esto es como la comida de la comida esta es como la moneda del juego no lo que uno puede comprar con la plata la vida real y todo eso ok me dan por competa corea un ticket de plata vale y que más vamos a mejorar los gatos acá mira gato el común que tengo mejorar nivel 2 ya no lo puedo mejorar más ok dice gato defensor nuevo gato ok 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 ahora tenemos dos gatos y aquí podemos comprar con la moneda del juego potenciadores ahora tengo suficiente friscas vale 50 tengo 30 ok vale tengo el gato común nivel 2 y el otro gato defensa nivel 1 a ver ojo me da 20 tengo para comprarme la esa pero supongo que sería lo mejor guardar sabes que es lo típico que en el inicio botan mucha por decir así la moneda principal del juego o sea la moneda complicada es de conseguir en el juego te dan bastante uno de la gasta hacia lo loco y luego después al más adelante del juego más encima cuando no avanzan del juego se arrepiente de haberlo gastado así que mejor lo va a guardar por si acaso ahora estamos contra el país de mongolia este juego me gusta mucho como se ve la música la música de batalla es con mire es que la baja porque el que es un momentito simplemente arte la canción sabes retomando un poco lo que estábamos hablando ahorita del canal de aunque para conseguir más dinero creo que retomando el tema que estamos hablando del canal de youtube entonces seré que voy a tener son series que van a ser pues largas porque el cual simulator tuve simulator dura duraría bastante y para rematar cuáltima ya tiene muchos juegos por empezar fue simulator del espacio y que son víctimas cosas también en su taikon también duraría mucho por eso con para conseguir todos los animales todo eso el line rancher también es largo pero obviamente no sólo estaré sabiendo contenido de así de series por decirlo así porque no serían serias más que subir contenido normal también estaría subiendo pues miniseries juegos así cortos que duren no sé cinco videitos dos videitos miniseries y también puede juegos de roblo cosas así que se puedan subir en pocos vídeos pero entonces este canal lo que falta del año vendrán series miniseries y algunos cuantos episodios así rando como por ejemplo el del álbum del mundial catar es un vídeo pues completamente rando en así pero lo apoyaron muchísimo que tiene casi ya mil visitas vale completamos ya el nivel de que bueno contra mongolia y nos dieron un tesoro que no recuerdo muy bien qué era esos tesoros pero vale dice mira los gatos nos dan consejo y todo eso quiero golpear el menú no 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 mira 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 a ver vale ya me estaba entretenido aquí me estaba comando un momentico y vamos a otra partida vamos ahora contra china ojo ojo contra china ojito creo que aquí ya empieza a salir nuestros enemigos un poco más chetados ok vamos a colocarlo así así vamos a empezar a mejorar primero porque aquí hay que vengan los perros bueno me alcanzo a mejorar hasta 200 la esa un gato de defensa sólo me sirve a quiero que sepa que obviamente no sólo van a salir perros a que no es como gatos contra perros sino que también salen mirad y ser repientes ahí también salen estigma salen hipopótamos hipopótamos alienígena es que estamos una locura a mirar y está que me acordé esa vaina y que el que está hablando equipo está moleninas así como rarezas me acordé que también quiero subir monster legends y dragon city son dos juegos que también quiero subir pero es que no sé porque dios iniciales desean ese juego súper complicado yo creo que es haría unos cuantos episodios desde cero se iniciando puede ser llegar luego vincularía mi cuenta de facebook con la que tengo con la que jugaba hace años esos dos juegos pues para que el vídeo para que la serie no sea tan aburrida sabes porque como lo tengo actualmente yo en mi cuenta principal de dragon city a iniciar una de cero o para se demora bastante tiempo como clavos clan creo que clavos clan es un poco más largo que plantas que que dragon city la verdad sí porque clavos clan mal el caso el caso es que si eso esto me activo estoy muy activo en las redes sociales actualmente subiendo contenido en tiktok short y vídeos en youtube haciendo directos en la plataforma morada y pues sí creo que ya por fin logré encontrar un balance entre las cosas que yo siempre tenía ganas de hacer directo pero no lo hacía porque me daba pena porque no tenía tiempo pero hago directo los sábados no los sábados cuando voy en la casa de mi abuelo que en tanto obvio decía algo directo pero es con fin y casan aquí no hago directo hago vídeos edito vídeos avanzó las tareas pero directo no porque no me gustaría que cargas escuchando el ruido ahí y como esto es una casa pequeña bueno porque un momento puede llegar a mi familia y habla y no 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 me gusta ya sabes vale ya vamos a reventar la base de china hemos llegado además está otro gato no es porque tengo presentimiento que va a salir un súper chetado porque así siempre parte el caso por ejemplo cuando ya vas a ganar bien te salen unos rechetado y te remonta la partida pero creo que como que éste no va a ser el caso no 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 va a ser el caso hay de ser un hipopótamo los hipopótamos son súper chetados ah no pues no era el caso ok vencimos a china así de sencillo vale puedes mejorar hay un gato nuevo ojito tengo un gato nuevo a ver mejora que dice gato achero experiencia cero upa vamos a mejorar los vamos a mejorar los nivel 3 ojito aquí podemos ahora este le da un nivelcito vale 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 y pues listo gente hasta acá el primer episodio básico si este vídeo muy apoyado está recibiendo el otro episodio y recuerden darle like y suscribirse a mi canal gracias por el apoyo que les están dando a todos a todos los vídeos y recuerden que entrando a mi canal la lista de reproducción pueden encontrar otros videojuegos por si quieren ver ahora sí sin nada más que decir nos vemos